El último partido de la noche fue el partido entre el octavo clasificado en el oeste Minnesota Timberwolves y el número uno Denver Nuggets. Ya Denver había ganado el primer partido. El ganador de esta serie enfrenta al ganador de la serie entre Phoenix y Los Ángeles Clippers. Eso va a estar buenísimo también. Carlos, sin Jaden McDaniels, Minnesota opta por darle a Dorian Prince solamente su quinta titularidad del año y el chico francamente respondió. Pero lo que me pareció interesante es que Chris Finch, el técnico de Minnesota, no tiene mucha confianza en Jordan McLaughlin y cambió del cuarto titular a Kyle Anderson y lo colocó como reserva. Más bien, no por su capacidad notadora, pero por su capacidad aglutinadora y organizadora de una segunda escuadra como manejador de balón. ¿Qué te pareció ese cambio por parte de Chris Finch y Minnesota? Bueno, no le resultó en el inicio del partido. O sea, Denver estuvo arrollando desde que lanzó el balón al aire, prácticamente fue un dominio de los Denver Nuggets. Llegaron a sacar 21 puntos de ventaja. Parecía que después de la primera mitad, recuerda que el primer partido se acabó también por un margen abierto. O sea, una paliza de parte de Denver y una paliza en la primera mitad, todo el mundo decía, pero esta serie va para cuatro partidos, cuatro palizas. No, había un tercer cuarto y había un Anthony Edwards que tenían algo que decir sobre eso. Y básicamente el tercer cuarto fue una paliza lo que Minnesota le dio a Denver. Entraron de lleno al partido, empezaron a dominar los últimos minutos del último cuarto, llegaron a pasar al frente los Minnesota Timberwolves y tuvo que venir una reacción, quizás diría que en los últimos seis o siete minutos del partido para que Denver pudiera finalmente alzarse con la victoria. Dos cosas positivas, esa reacción de los Timberwolves que nos hacen pensar que quizás ahora que la serie cambia de escenario, Minnesota pueda sacar uno o dos partidos en casa. Y la otra cosa positiva, y lo digo con todo el respeto y honestidad al juego como tal, fue ver como cada vez que se salía un poquito de sus cabales Rudy Gobert, el que venía y le echaba el brazo y lo atendía, especialmente cuando le cobraron una falta técnica, fue Kyle Anderson. Teniendo en cuenta que estos dos fueron los que tuvieron el altercado, que terminó en una suspensión de un partido para Rudy Gobert. Así que el hecho de que Minnesota parece que se aglutina y parece que dos protagonistas de la semana pasada que estaban en juego de cómo podían estos dos jugadores subsistir o sobrevivir, ahora que venía un playoff, pues aparentemente todo está arreglado y creo que eso es importante. Mencionaba Edward Lanciano que nos está viendo, Carlos, que quería escuchar los comentarios de Murray. El domingo, Carlos, yo mencioné que a mí no me parece que Jamal Murray tuviese un partido como los que tuvo en la burbuja. Y la verdad es que me hizo quedar bien, la verdad que lo conocí en Medellín, Colombia, en ese campus del Basketball Sin Fronteras, es un tipazo. ¿Qué partido tuvo este chico, Carlos? Este es el, este es el, emerge el tridente en Denver. Es el primer partido donde te das cuenta que el MVP reinante, y dos veces MVP reinante, que es Nikola Jokic, no es el Jokic que vimos en la primera parte en toda la temporada regular, en realidad, porque de repente el equipo está un poquito más balanceado, y Murray fue gran parte de ver esa especie de reconfiguración de este equipo, Carlos, que es exactamente lo que pensaba Denver cuando los reunió. Sin lugar a dudas, y cuando te dije que volvió a tomar el comando el equipo de Denver en esos últimos seis minutos, fue Murray el responsable, el protagonista, claro, siempre con la ayuda de que tienes a Jokic arriba recibiendo, poniendo la cortina, dando el handoff, el mano a mano. Porter Jr., cada vez que se llamaba su nombre, o sea, cada vez que se le daba un balón para que ejecutara, tuvo éxito también en esa parte final del juego. La defensiva de Carlos del Pou también, o sea, estamos hablando de que el equipo de Denver, obviamente no por casualidad, fue el número uno de la conferencia, pero vimos cómo Minnesota le exigió tener su mejor juego, su mejor momento, especialmente cuando iba a Minnesota le había pasado por el lado, y Denver nos demostró ese potencial, de que no todo es Jokic, de que quizás alguien pudiera pensar que es Jokic con Murray, no, es Jokic, Murray y todos los demás, haciendo grandes cosas. Mencionabas a Michael Porter Jr., después del partido, lo señaló, tanto en la conferencia de prensa, como dentro del vestidor de Denver, su técnico, le verdaderamente le dio tremendo perfil al chico, y te das cuenta que lo recibe y reacciona con una gran madurez y perspectiva. Este chico es joven, pero ha visto que su carrera NBA puede haber terminado ya, y creo que él le agradece en este momento todos los momentos que está viendo en cancha, y no nos toma por sentado. Carlos, 5, quinto partido para Murray de 40 puntos o más, tuvo solamente 4 en temporada regular en su carrera, o sea, que es un chico que se crece en los playoffs, y lo demostró en este partido. Anthony Edwards es también punto aparte. Ese tercer cuarto lo ganó Minnesota 40 a 23, o sea, descontó 17 puntos de desventaja. En ese cuarto, Edwards con 13 puntos, 6 de 9 de campo, y en general, con 21 años y 258 días de existencia, es el jugador más joven en la NBA, en tener un partido de 40 puntos y 5 triples o más en playoffs. Y lo mejor de todo, Carlos, antes del partido, le preguntaron, bueno, Anthony, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú que eres estrella? Y dice, no, no, un momentito, yo no soy estrella. Yo no soy estrella, dice. Este equipo puede que tenga estrellas, pero yo no soy una de ellas. Dice, yo no he ganado nada en playoffs. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer antes de empezar a pensar que alguien sea estrella. 21 años de edad, Carlos. 21 años de edad. Y yo creo que si a qué cabe alguna duda, y yo creo que ya se sabía en Minnesota, pero si alguien no ve todo el tiempo a Minnesota y piensa que hay jugadores de gran veteranía y talla, como lo son Gobert, como lo son Carnarvon y Towns, Edwards es el líder de este equipo. 21 años de edad. Y no es perfecto. De hecho, se volcó tanto por el costado ofensivo que le costó en una jugada, que coloqué en mis redes sociales, Carlos, donde se coló desde la guardia del Pirata, el Dunker Spot, Gordon, y le marcaron dos puntos importantes para sellar el partido a favor de Denver. O sea que no es un chico perfecto, pero 40 puntos, 21 años, contra un equipo de Denver. Wow. La verdad que me quito el sombrero. Y por último, Carlos, la dupla de Carl Anthony Towns en ataque y Aaron Gordon marcándolo. Wow. Carl Anthony Towns, Carlos, tuvo momentos en el tercer cuarto, pero en el primer partido, 11 puntos, 33% de campo, 10 rebotes, eso sí, y 4 pérdidas. En el segundo, 10 puntos, 25% de campo, los rebotes están ahí, y 5 pérdidas. ¿Dónde está Carl Anthony Towns y cómo lo está marcando Aaron Gordon, Carlos? Bueno, no sé dónde está, pero sé que lo están matando. Tanto las redes sociales como los analistas han estado matando a Carl Anthony Towns porque están tomándolo como la razón por la que Minnesota no ha podido ganar todavía en esta serie. Tal y como le dan todas las loas a Edwards, merecidísima. También está la crítica que escuchaba, por ejemplo, de los analistas de TNT, y específicamente de Charles Barkley, es que si habían puesto una valla de seguridad en el área de 3 puntos y Carl Anthony Towns le dijeran, tienes que quedarte aquí lanzando triples. Recuerda que él en un momento dado se autoproclamó como el mejor hombre grande tirador de 3 y algunos dijeron, hey, los números lo avalan el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando prácticamente no fallaba de triples. Bueno, está tratando de convertirse quizás en un especialista de triples, Carl Anthony Towns, porque muy pocas veces va a la pintura con lo dominante que él ha sido en su carrera cuando va a la llave. Entonces, estamos viendo quizás un Carl Anthony Towns que tiene que replantearse cuál es la manera como yo puedo ayudar mejor a mi equipo, porque hasta ahora lo que está haciendo no le está funcionando y de nuevo se está convirtiendo él en la persona a quien van a achacarle la derrota. Yo creo que las derrotas de Minnesota tienen un nombre y apellido, Denver Nuggets. O sea, yo pienso que la que están perdiendo es porque Denver es superior a ellos, pero si pierden esta serie van a buscar un culpable y hasta ahora el que están mencionando es a Carl Anthony Towns. Sí, yo creo que está tratando de hallar su papel en este equipo, Carlos. Es siempre una persona que se preocupa porque los compañeros se metan en el partido antes de él meterse, pero él no se está metiendo. Y va a entender, como dices, creo que va a tener que ser mucho más eficiente con el balón. La toma de decisiones tiene que ser más rápida, anticipar más, decidir, ver y explotarse de oportunidad, o si no, reparar la jugada para un compañero. Eso quizás se le pueda mencionar, lo demás lo tiene. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, esta serie termina, perdón, este partido termina con una victoria en Denver, 122-113. La serie va a Minnesota. Va a ser bien interesante ver la reacción de todo el mundo allá. Pero, obviamente, siempre se dice en la NBA que las series no comienzan hasta que la anfitrión pierda el primer partido. Técnicamente, no lo ha hecho todavía en esta serie nadie. Le toca a Minnesota defender su casa. Veremos, va a estar muy interesante ese partido tercero de la serie en Minnesota. Y tú, este es el ritmo. ¡Vale! ¡Vale! Gracias.